Hola, buenas tardes, ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Bueno, este, vamos a iniciar la sexta edición de Los Actualizando, que en el día de hoy nos toca Plástica Ocular, que en el nombre de la charla se llama Oculoplástica al alcance de la mano, y tenemos aquí frente a ustedes, bueno, Alejandro, nuestro coach, digamos así, y los oradores que vamos a tener hoy, son Gustavo Matach, que es de acá de Córdoba, que él va a hablar de cavidades anoftálmicas, cirugías y complicaciones, luego va a seguir Gabriel, Gabriel Márquez, que también es aquí de Córdoba, que va a hablar de toxina botulínica, opción simple a problemas complejos, después va el turno de Armando Hausberger, también de aquí de Córdoba, que va a hablar de Nohammer, Dacryocystorhinostomy, y finalmente el doctor Solón Serpa Frías, nuestro amigo de Lima, Perú, que va a hablar de cirugía endoscópica de la órbita. Bueno, ¿Cómo te va Juan? ¿Cómo estás? Vamos a iniciar entonces, ya Daniel Bail se va a aproximar en un ratito, que es nuestro discutidor desde Buenos Aires, así que con todo gusto vamos a arrancar con Gustavo, si está listo Gustavo, cuando usted quiera, todo suyo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Xavier y a la SOC. No sé si se ve mi pantalla. Bueno, ahí vamos. Bueno, yo les voy a hablar de cavidades anoftálmicas y voy a tratar de hacer un resumen de resumen para tratar de ser coherente con el tiempo. Las cirugías y las complicaciones. Como este es un curso general para oftalmólogos generales, vamos a hacer un repaso y ver cosas por ahí un poquito básicas. La cavidad anoftálmica es un espacio constituido dentro de la órbita, con las estructuras anatómicas, los músculos, los párpados, la conjuntiva, pero sin el globo ocular. Si bien en general es por pérdida del globo ocular, existen algunos casos congénitos. Y esta imagen que se ve aquí es bastante representativa de lo que vendría a ser una cavidad anoftálmica, en donde se ve en el lugar del globo ocular un implante y una prótesis que vendría a ser la cascadilla que está por delante. Entonces, vamos a hacer una breve revisión de cada una de estas entidades. Los implantes orbitarios son, como su nombre lo dice, implantes que van en la órbita, que reemplazan el volumen del globo ocular, y lo destinemos a distintos tamaños y distintos materiales. Desde la hidroxiapatita, que se usó hace más de 20 años, como vemos aquí abajo a la izquierda, implantes de Porex, que se empezó a usar hace más o menos unos 15 años o 10 años. Tenemos los que están recubiertos con malla de Bicril, como se ve aquí. Y estos dos últimos, aquí arriba y a la derecha, los implantes de silicona y de PMMA, que son los que más usamos, por lo menos en nuestro medio. Los conformadores vendrían a ser estas prótesis, que son ranuradas y tienen un espacio que vendría a ser lo que se utiliza después de una cirugía para crear un espacio en la cavidad, esperando la adaptación de la cascarilla o de la prótesis definitiva. En algunos casos vienen así para permitir el control de la cavidad en la visita oftalmológica. Entonces, cuando hablamos de visceración, tenemos que saber que las indicaciones se hacen en ojos dolorosos, que no ceden a la medicación tópica, que no tienen visión, en pacientes que tienen infecciones y que no se controlan con medicación. Y esto es muy importante, porque me ha pasado más de una vez, tener que hablar con residentes y explicar que no se hace en general de urgencia una visceración, salvo excepciones. Es decir, por algún motivo no se puede cerrar el globo, ya sea traumático, ya sea que se haya golpeado con lo que sea, siempre evitar hacer una visceración. ¿Por qué? Bueno, porque estamos, de alguna forma, dejando sin ninguna chance al globo ocular. Entonces, salvo la indicación del tumor ocular, en todos los otros casos que comenté anteriormente, vamos a hacer una visceración. La técnica consiste en remover el contenido, es decir, viscerar el globo, dejando las capas externas, la escleral eterno y la conjuntiva indemne, así como los músculos. Tiene la ventaja de tener muy buena motilidad, y esto es muy importante, para poder evitar las complicaciones que después voy a hablar, es importante tener en cuenta una técnica depurada, una y un cierre por planos, justamente para evitar exposiciones a posteriori. El conformador es lo que les expliqué anteriormente, si bien no es obligatorio, hay algunos colegas que no lo usan, generalmente nosotros lo usamos y no va relativamente bien. El objetivo es tener muy buenos fondos de saco, y la conjuntiva indemne, lo cual no siempre se puede, debido a que son pacientes que ya no llegan, ya sea multioperados, o que ya tuvieron traumatismos, y bueno, ya la conjuntiva ha sido dañada, entonces, debemos tratar de cuidar lo más que se pueda, desde el momento que llegan nuestras manos a la conjuntiva. Y esto es la cirugía que yo hago, que es la técnica de los cuatro pétalos. Entonces, empezamos, generalmente lo hacemos con anestesia general, pero se puede hacer con anestesia local, hacemos una peritomía a 360 grados, después entramos al globo ocular con un bisturí de 11, también se puede hacer con 15, y a veces no podemos usar la cucharita como se ve ahí, porque está todo fibrosado, y vamos a tener que resecar manualmente todo el contenido. Después de remover la córnea, vamos a hacer cuatro pétalos de esclera, que quedan agarrados por sus respectivos músculos. Los pétalos tienen que ser hacia la parte posterior, es decir, dejar abierta la parte posterior de la cavidad. Una vez que tenemos los cuatro pétalos separados, vamos a introducir el implante, en este caso un implante de PMMA de 20 milímetros, colocamos antibiótico, y luego procedemos al cierre con suturas de mercilene en colchonero. Eso nos permite hacer un cierre en varios planos, un plano profundo, vertical u horizontal, y otro por arriba, digamos en doble capa de esclera, para tener más seguridad de que el implante no se va a exponer. Luego suturamos la tenon con puntos separados de Baikl 5-0, como vemos aquí. Es importante recordar que el cierre de la conjuntiva y el cierre de todos los tejidos tiene que ser sin tracción. Eso evita tener una prótesis, un implante que se exponga. Luego, al ya tener posicionada la tenon, cerramos con puntos de surjet, como se ve ahí, la conjuntiva. Bueno, y eso es todo. Ahí termina la cirugía. Y esta es la técnica que yo uso, pero no quiere decir que sea la única técnica. Existen muchas técnicas de visceración. Se pueden hacer suturas, incisiones de descarga, como se ve aquí, a nivel, evitando dañar los músculos rectos. Se pueden hacer dos incisiones de descarga. Algunos, como por ejemplo cuando vino el doctor David Jordan hace unos años a Argentina, le consulté qué técnica usaba. David Jordan, para los que no saben, es un oftalmólogo oculoplástico muy reconocido en Canadá, que tiene muchísimas publicaciones. Y él deja la córnea, para mi sorpresa. Entonces, hay distintas técnicas de hacerlo. En este caso, después de hacer las incisiones de descarga, se libera la parte posterior y se coloca el implante y se cierra por delante de forma simple. Es una forma simple de hacer una evisceración. Y como se ve ahí, queda muy bien. Y vemos algunos casos en donde, por algún motivo, el paciente no pudo recuperarse. Después de una infección, en este caso una infección importante a nivel del ojo, y termina eviscerado. Aquí vemos la imagen después de unos días del postoperatorio. Y como se ve en este video, tiene muy buena motilidad. La transmisión desde el movimiento hacia la cascarilla. Aquí vemos otro ejemplo. Un paciente, por desgracia, traumatismo perforante. Se le explotó dinamita. Este es el peor ojo. Bueno, pudimos reconstruir el párpado, hacer una evisceración. Y quedó bastante, bastante bien. Y bueno, ¿qué otra? Pasamos a la enucleación. La enucleación consiste en remover el globo ocular en su totalidad, dejando los músculos extraculares en su sitio. Al igual que la tenon y la conjuntiva, que se dejan en remover. Es fundamental, al igual que la evisceración, el cierre por planos. Y la indicación, la indicación de la enucleación, es en todo tumor ocular. Como se hablaba recién, los retinolastomas es una indicación. Los melanomas es otra indicación. Es decir, está prácticamente indicado solo para los tumores. En Europa, en Francia, por ejemplo, donde estuve unos años, hacen una técnica para enuclear, en donde lo que hacen es, no en un tumor, sino enuclean el ojo, enuclean el globo ocular, sacan todo el contenido, giran la esclera, y dejan la parte posterior de la esclera hacia adelante para recubrir el implante. Es una técnica, digamos, que requiere mucho más tiempo, pero bueno, es un comentario, que a veces no siempre se usa para tumores, pero bueno, en nuestro medio, la mayoría de los que usemos enucleación lo hacemos en tumores. No tengo video, así que les voy a mostrar una técnica clásica. Se toman los rectos, como se ve aquí, con un Bicril 6-0. Una vez que separamos los rectos, hay que recordar, nunca olvidarse de los oblicuos, que están agarraditos al globo ocular. La tijera de nucleación, que tiene que ir a la parte posterior, por detrás del polo posterior, para cortar, como se ve aquí, el nervio óptico. Una vez que lo hemos clampeado, se corta y después se coagula. Y eso permite colocar lo que vamos a ver aquí, que es el implante, en este caso, un implante recubierto con una malla de Bicril. La malla de Bicril lo que permite es hacer esto, que es la sutura hacia la malla de los músculos. En nuestro medio, esto es difícil de conseguir. Lo que se puede hacer es, ya sea, colocar una esclera donante sobre el implante, recubrir la esclera con esclera donante del implante, y eventualmente también lo que se puede hacer, si no tenemos esclera donante, es colocar el implante y por delante suturar los músculos, es decir, los rectos en forma de T, por delante del implante. Aquí vemos un caso de una paciente con un melanoma ocular, esta era la imagen preoperatoria, a nivel del polo se ve muy bien en la oftalmoscopía, se veía muy bien en las imágenes, también en la tomografía, así como en la ecografía. Vemos que no tiene la misma motilidad, la misma transmisión que tiene la visceración, pero bueno, el resultado es bastante aceptable, teniendo en cuenta el diagnóstico del paciente. Los injertos dermograsos son injertos de piel sin epitelio, con grasa subyacente, que se obtienen a partir de la zona de glúteo o de la cresta ilíaca. Se usan para la hebi o en nucleación, como implante secundario, si bien en algunos casos es escrito como implante primario, a mí no me gusta para implante primario, en cavidades con falta de volumen, en la cavidad y a su vez con falta o déficit de conjuntiva, en exposiciones de implantes mayores a 3 milímetros, se supone que cuando hay una exposición de más de 3 milímetros, es muy difícil que se cierre la exposición, con lo cual ahí es donde se toma una decisión quirúrgica, tendría que ser que el límite de la indicación tendría que ser estos 3 milímetros, y en pacientes en donde por algún motivo se infectó y se expuso el implante, y en esos casos entonces se puede usar el injerto de hermodrazo. El injerto de hermodrazo se obtiene, como dije anteriormente, o a nivel de glúteo o de la cresta ilíaca, así es como vendría, así es como quedaría la órbita, los músculos están suturados en la parte anterior, y el conformador o la prótesis va por delante, estos son los sitios de obtención, la cresta ilíaca o en el cuadrante superexterno de la órbita, haciendo el campo, después de haber marcado el tamaño del injerto de hermodrazo, tenemos que hacer esta prolongación, para poder cerrar, porque si no, no vamos a poder cerrar, inyectamos solución fisiológica o anestesia, esto generalmente, casi siempre lo hacemos con anestesia general, y después comenzamos a resecarlo, tenemos que hacer primero el corte en el lugar donde vamos a sacarlo, porque si empezamos por la parte lateral va a ser muy difícil, y una vez que hemos sacado de la parte lateral el taponcito, después recién vamos a extendernos con la parte distal de cada lado, porque eso nos permite el mejor cierre del lugar donante. Muy importante cerrarlo por planos también al lugar donante, porque si no se puede exponer. Bueno, generalmente la idea es sobrecorregir, cuando vamos a colocar este injerto de hermodrazo, y aquí vemos que lo estamos colocando, y estamos suturando los músculos como se ve ahí, en la parte anterior, por delante de la grasa, a nivel del epitelio, a nivel del, perdón, de la piel. Así es como se ve en los primeros días, esta ya, digamos, tiene un poquito de color, después va tomando un color nacarado, y a medida que van pasando los días, se va epitelizando y pierde ese color nacarado, y se prácticamente epiteliza toda la superficie del dermograso. Aquí vemos un ejemplo de un paciente con una, había sido nucleado hace muchos años, tenía un déficit de volumen, y después del injerto de hermodrazo, vemos que está sobrecorregido, y ya vamos a ver por qué, porque normalmente estos injertos pierden volumen con los años. Entonces, la idea siempre es hipercorregir. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de las cavidades anoftálmicas? En general, y lo que la mayoría de los oftalmólogos vemos, es la imposibilidad de usar la cascarilla, es decir, la prótesis externa. Y se debe a infecciones de la cavidad, o del implante, a exposiciones del implante, a lo que se llama el PES, el Post-Nucleation Socket Syndrome, que vendría a ser una suma de factores, en donde existe falta de fondo de saco, una cavidad contraída, un surco superior profundo, asociado a una tosis de párpado, y una falta de volumen en la cavidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cada uno. Las infecciones o exposiciones en general se dan por mala higiene en la cavidad, o falta de mantenimiento en la cascarilla. Hay pacientes que no van al oftalmólogo, que no van a su protesista, y esto con el tiempo lleva a que eso se vaya juntando secreciones, y bueno, es una rueda que después es difícil, digamos, de corregir. Los pacientes que han sido enucleados hace muchos años con los implantes porosos y hidroxiapatita, estos implantes, si bien fue un furor, hace más de 20 o 30 años, se vio que en contacto con la conjuntiva se van erosionando la conjuntiva. Lo importante de la técnica, donde no se cerró por planos en la técnica primaria, eso hace que se pueda exponer la prótesis, el implante, perdón, y la falta de controles periódicos con su oftalmólogo. Estas son las causas más frecuentes. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Este es un paciente con el implante de hidroxiapatita hace más de 20 años, una gran exposición. Tuvimos que hacer un injerto de hermograso, aquí se ve con la cascarilla. Esta es una pacientita pediátrica que fue enucleada por un tumor, y después de la enucleación tuvo una exposición tremenda, como se ve aquí, desde ese implante. Hicimos el injerto de hermograso con un buen resultado. Este es un paciente también que fue viscerado muchos años atrás con un implante de hidroxiapatita, y miren el estado con el que llega una infección tremenda a nivel de la cavidad, con lo cual pensamos que no íbamos a poder hacer todo en el mismo tiempo, y lo que hicimos fue limpiar, obviamente sacar el implante y hacer un dermograso. Y esto muestra un poco el resumen de lo que es el dermograso, muy buen resultado a corto plazo, pero miren cómo esta paciente volvió hace poco, este es el resultado con los años, se pierde un 30, un 40, y a veces un poco más de volumen de la grasa. Bueno, y a veces pasa esto, pacientes que se operan, a veces múltiples cirugías, se coloca el implante de polimetraquilato, que es el que más se usa, y se expone, y si esto no se cierra, lleva una infección, y bueno, pudimos hacer la técnica que les mostré anteriormente, y cerrar, en un solo tiempo, y bueno, ahora la paciente está muy bien. El PES, que es el síndrome de la cavidad post-nucleación, que tiene todas estas características, generalmente se da por una falta de volumen en esa cavidad, que lleva a un surco profundo, una tosis, y una contracción de los fondos de saco. Cuando el fondo de saco es estrecho, que generalmente, en mi caso, por lo menos, yo siempre recibo pacientes con falta, es imposible utilizar una cascarilla, entonces siempre es grave, si bien está descrito con esta técnica, con suturas a los fondos de saco, en mi caso, siempre termino haciendo el injerto, porque es lo que en mis manos, lo que mejor funciona, injerto de mucosa labial, que, como se ve aquí, tiene que ser colocada en el fondo de saco, liberando la sinequia, en donde está la imposibilidad, donde no entra la cascarilla, y después colocar estas suturas, que están unidas a una silicona, y esas suturas tienen que ir suturadas al periódico, de esta forma fijamos el injerto, y reformamos el fondo de saco, y aquí vemos un ejemplo, de una niña que había sido discerada hace muchos años, y presentaba esa imposibilidad de usar la cascarilla, y ahí se ve muy bien el injertito que tomó, que fue aceptada en la cavidad. Bueno, cada cavidad es siempre una complicación, y es siempre un desafío, no hay una solución mágica para todos, cada paciente es diferente, cada paciente tiene un problema que es diferente, con lo cual es imposible resumir todo, y les voy a hacer un último ejemplo, de lo que vendría a ser esto, el PES, esta paciente que había sido eviscerada, muchos años atrás, no se le colocó un implante, vino a vernos así, hace más de un año, justo antes de la pandemia, no podía usar una prótesis, tenía faltas de fondo de saco, tenía el surco superior hundido, entonces lo que hicimos, fue en un primer tiempo colocar un implante, para darle volumen, y en un segundo tiempo hicimos un injerto de mucosa, para el fondo de saco superior, y en ese segundo tiempo hicimos esto, que espero que se pueda ver, que es un lipofilling, es decir, un injerto de grasa autóloga, asociado a PRP, lo que se llama CEFI, eso nos permite sobrecorregir, inyectar grasa propia del paciente, y a su vez corregir esa falta de volumen, que nos puede haber quedado residual, a pesar de haberle puesto, un implante en la órbita, también sirve para corregir esto, que es el surco superior, que siempre queda un poquito defectuoso, ¿no? Bueno, por último, estos son los casos más difíciles, paciente con enoftalmos, y anoftalmos, enoftalmos y anoftalmos, poseen nucleación, en una órbita irradiada, esta paciente, nos acudió a vernos, ya hace muchos años, esta paciente, para ver si podemos mejorar, en ese momento, se me ocurrió la técnica mágica, del dermograso, que como se ve aquí, ya se ve aquí, una palidez del injerto, y a medida que van pasando los días, esto se va necrosando, y no queda prácticamente nada, el injerto, tuvimos que hacer, como magia, para poder después adaptar la cascarilla, y bueno, terminó así, y con eso quiero decirles, que cuando lleguen estos casos, no hagan injerto dermograso, porque las órbitas irradiadas, generalmente, no toleran bien ningún injerto, y con esto ya termino, en conclusión, el manejo de una cavidad anoftalmica, la verdad que es, es más de un dolor de cabeza, es un desafío, es importante trabajar en conjunto, con el protesista, el protesista tiene que ser nuestro aliado, muchas veces, yo le digo a los pacientes, que el trabajo que hacemos, puede ser perfecto, pero si el protesista, no hace bien el suyo, no se va a ver, digamos, la obra final, entonces, es importante tener, una buena relación con el protesista, es importante reconocer, las complicaciones, de estos tipos, de estas cavidades, a tiempo, y cuidar mucho, de la conjuntiva, la conjuntiva es importante, cuidarla siempre, porque es lo que, nos va a evitar, los dolores de cabeza, y en consecuencia, la tolerancia, de las cascarillas, y esto es lo que uno, va aprendiendo con el tiempo, a los pacientes que vienen, tratar de prometer menos, en las cavidades, porque siempre creen, que con una cirugía, van a andar fenómenos, y bueno, no es así, a veces necesitan, dos o tres cirugías, y por último, como les dije anteriormente, atención con las cavidades radiadas, que son muy difíciles, así que bueno, ahí, con eso ya estamos, muchas gracias. Perfecto, perfecto, Gustavo, excelente, damos la bienvenida, a Daniel Bail, desde Buenos Aires, ¿cómo estás Dani? Esperando un ferné, hola Dani, querido, por lo menos, por lo menos, ese curso de oculoplástica, lo podrían poner, con un ferné al lado, hermanos cordobeses, para la próxima, para la próxima, con mucho gusto, lo hagamos presencial, te esperamos con el ferné, y el asadito, que desgracia, que desgracia, que desgracia, bueno, profesor, un placer verlo, Gabriel, Javiercito, que hace años, que no lo veo, tantos años, bueno, si tengo que hacer un comentario, digamos, la clase del profesor Mataco, que ha estado cerca, de la Sagrada Familia, aprendiendo, y bueno, es un león, yo lo que les puedo decir, simplemente, la clase ha sido preciosa, yo hace muchos, digamos, cuando yo, hace 25 años atrás, no poner un, un implante poroso, parecía como una hiatrogenia, como si uno, si usted era, joteando la guita, digamos, ¿no? Hice un trabajo, de 100 casos de porosos, y en 100 casos de porosos, tuve 25, 25 expulsiones, y 25 exposiciones, y recuerdo, que una vez, tengo que decirlo, que vino Jim Garrity, y le dije, que usaba él, como reconstrucción, y él me dijo, yo no uso implantes porosos, yo uso metilmetacrilato, pero Jim, tú no tienes problemas económicos, no, porque los implantes porosos, se exponen tanto, como se imponen, los implantes acrílicos, que son 50 veces más baratos, me pareció muy linda la charla, lo que hay que reconstruir con conjuntiva, o con mucosa, hay que reconstruirlo con mucosa, no hay manera de estirarlo, hay algunos que no ponen conformadores, porque no les gusta, porque prefieren no molestar a la prótesis, mi amigo Rubín, no es muy deseoso, pero generalmente, el protesista, cuando uno le pone un conformador, le alegra, aunque el conformador sea chico, porque se acostumbra, lo que va a ser un día la prótesis, y lo último que voy a decir, es el dermograso, el dermograso, es un excelente injerto, al cual se le ha hablado demasiado, en primer lugar, porque así como decía Gustavo, muy bien, que con el tiempo, la gracia se termina atrofiando, algunos dicen, que poniendo un injerto dermograso, en un pequeño, la grasa crece, no creo que la crasca crezca, ni que la órbita crezca por la grasa, me parece que el injerto dermograso, es una salida, para cuando todo lo demás, no ha funcionado, y el injerto dermograso, por más que uno lo pele bien, y todo, y desepitelice, tiene sus problemas, por eso no está tan extendido, pero nada crece con la órbita, que no sea algo dinámico, por lo cual hoy, todavía no existe, bueno, esos son mis comentarios, y para todos mis amigos, un abrazo al Ceba Onis, un abrazo Armandito, querido, a todos, un placer, usted sabe la cantidad de amigos cordobeses, y hay uno que tomo unas bebidas muy especiales, que me encantan, pero no lo veo presente, si está, si está, si está, acá estoy, eso es lo que quería ver, quería ver a alguien, que me haga haber hecho conocer cosas, muy interesantes, y al profesor Matach, lo veo en un lugar, muy bien ubicado, todavía no estaba terminado, está precioso, muy bien, muy bien, y hoy, hoy ya es uno de nuestros, grandes valores, para hacer, pegajos frontales, directos, sin nada, Gus, muy linda charla, preciosa. Gracias Dani, no sé si quieren hacer preguntas, preguntas ahora, o si dejamos las preguntas para el final, Una rapidita que te pregunta Solón, ¿cómo manejas los pacientes, las tosis de los pacientes operados de nucleación? De nucleación sería la pregunta Solón, ¿no es cierto? De nucleación y evisceración. Y evisceración. Las tosis. Muy buena pregunta, personalmente, nunca he tenido que manejar, digamos, operar una tosis, ¿por qué? generalmente es una falta de volumen, la mayoría de los casos, por lo menos, en mi experiencia, ya sea, se manejan con un implante grande, o, con una cascarilla grande, siempre cuando la cavidad permita colocar una proteína. Ahora, si aún así, si aún así, el paciente desea, una corrección de la tosis, no hay ningún problema, se puede hacer una cirugía, pero después de haber hecho todo lo anterior, ¿no? Obviamente que es una tosis, aponeurótica, en donde, lo que necesitamos es la colaboración del paciente, porque están, digamos, este, dependientes de todos estos otros factores, del volumen de la cavidad, de la cascarilla que tenga el paciente definitiva, en fin, que tiene que ser lo último que se hace, ¿no? No sé si la pregunta viene por ahí. Sí. Lo que pasa es que tenemos muchos casos nosotros de pacientes que han sido operados por mucho tiempo, algunos con implantes y algunos sin implantes, o que fueron operados de visceración, sin colocación de implante, con pérdida de volumen, o pacientes que han usado por mucho tiempo prótesis de buen volumen, y llegan con la tosis de párpado, y estamos muy, y estos casos tenemos muchos, sobre todo de pacientes en nucleados. Entonces, la verdad que no hemos tenido mucho tiempo de abocarnos a solucionarlo, porque hemos tenido mucha casuística, pero queremos enfocarnos en ese tema, y comenzar a solucionar ese tema de tosis, para mejorar el aspecto estético de los pacientes. Una pregunta que me hago, si operamos la tosis, el hecho que usen prótesis, ¿hará de que vuelva a aparecer la tosis en el futuro? Yo no tengo esa respuesta, y les quería preguntar a ustedes. Bueno, yo por mi lado estoy totalmente de acuerdo contigo, hermanito Solón. Yo creo que una vez que ha quedado un poco de tosis con la prótesis, hay que mandarlo al prótesista, a ver si puede resolver el problema de la altura del párpado, y si no, hay que poner un poquito más volumen, o hay que levantar un poquito el párpado. Es una cosa que no es frecuente, pero sí ocurre. Si la bolita que uno ha colocado es suficiente, los pacientes generalmente quedan bastante bien, y aunque sin nada, también quedan bastante bien. Pero hay pacientes que tienen tosis, y no lo resuelve el prótesista. Entonces tenemos que darle una levantadita. Bueno, Seba, ¿querés decir algo o pasamos a la siguiente? No, un humilde aporte. A mí me tocó hacer cinco o seis avances de aponeurosis en pacientes con prótesis, con buen volumen. Creo que lo que fallaba era el prótesista, que no terminaba de hacer una buena cascarilla, y gracias a Dios lo operé con la cascarilla puesta, despiertos a los pacientes, haciendo un simple avance de aponeurosis, y anduvieron muy bien todos. Después, como dijeron previamente, de agotar, de aumentar el volumen en la cavidad, y de ir al prótesista que mejore la cascarilla, pero aún así debe haber hecho cinco o seis avances de aponeurosis sobre pacientes con la prótesis. Les pido que vayan con la prótesis puesta, obviamente despiertos, y trabajos en la altura, con la colaboración del paciente con los prótesis puestos, y han andado muy bien. Un humilde aporte, nada más. Totalmente de acuerdo con Sebastián. En primer lugar, lo primero que puedo decir es que vayamos al mejor prótesista posible. Y segundo, si tenemos que levantar un poquito el párpado, siempre con la prótesis puesta, porque nosotros tratamos de dejar la altura del párpado a nivel que le quede bien de la prótesis. Estoy, Sebas, absolutamente de acuerdo con eso. Me parece muy importante. ¿Javier? ¿Puedo hacer una acotación? En realidad, no sé si a ustedes les pasa, o qué les parece que sucede con la oftalmología general y la indicación de este tipo de procedimiento. A mí me da la sensación de que muchas veces hay como un cierto temor indicarla, por lo que significa, sacar un ojo, eviscerarlo, y sin embargo, por ahí uno recibe estos pacientes que vienen muy crónicamente tratados en ojos que no tienen futuro, que no van a funcionar nunca y son pacientes que están afectados socialmente por el dolor, que están afectados porque les da vergüenza estar con el ojo así, y que vienen y uno los evisera y el paciente se le ve el dolor y le pone una prótesis y se siente bien y se siente contento. Entonces, creo que aprovechando que esto es una charla para los oftalmólogos generales, me parece que estaría bien llevar ese consejo, que no hay que tenerle miedo, que si la indicación está bien, está bien y el paciente va a estar contento, le vamos a mejorar su calidad de vida y va a ser un paciente siempre agradecido. Por lo menos eso es lo que a mí me pasa en la práctica habitual. Sí, totalmente de acuerdo, digamos. Cuando el paciente tiene un ojo ciego y doloroso, como lo solemos llamar, la evisceración es un golazo. Es un golazo para el dolor y es un golazo para la estética. Tenés absolutamente toda la razón y ahí no dudaría nunca. Si el paciente no tiene dolor, bueno, la tolera bien. Uno puede poner una prótesis arriba del ojo tísico o doloroso, pero cuando vos lo eviscerás, el paciente está contento porque perdió el dolor y la estética es mucho mejor. Como dijo Gustavito, se suelen mover bastante, bastante bien las evisceraciones. ¿Me permites hacer un comentario? Sí. Adelante, Solón. Cuando los pacientes, tengo que indicarles hacerle una evisceración o una enucleación o una excenteración, claro, ellos tienen mucho miedo de cómo van a quedar estéticamente después de la cirugía. Lo que me ayuda mucho a mí es tener fotos de pacientes con y sin prótesis, fotos posoperatorias para que los pacientes vean cómo se ve la rehabilitación protésica. Eso les da, muchas veces define que el paciente quiera operarse. Es un comentario. Yo lo que hago con los pacientes es le muestro esta misma presentación en la que les acabo de hacer. Le muestro los resultados y le digo, bueno, esto es el resultado, estos son mis pacientes. Y bueno, ahí entiende un paciente lo que es una cascarilla, entiende lo que es un conformador, lo que es un implante o bolita. Y bueno, eso, como dice Solón, es fundamental. Lo otro, que también no lo hago, pero me parece que es bastante atinado, es también, como no deja de hacer una cirugía mutilante, recomendar a un psicólogo al paciente, porque es un paciente que tiene una carga emocional tremenda. Y bueno, el psicólogo, de alguna forma, nos ayuda, nos da una mano al tipo de patología. Bueno, parece que lo perdimos a Javier. Ya entra Javier, Gaby, podés seguir vos conduciendo la presentación. Bueno. ¡Qué grande Alejandro Magno! ¿Cómo no iba a estar hoy que estás vos, mi estimado Daniel? Sí, hermano. Hermanote. Pero me tocaría a mí, así que si les parece, paso a dar mi presentación. ¡Dale, maestro! A Javier que se sume. Dale nomás. Muy bien. Un segundito. Ahí está. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se comparte bien? Sí. Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias a la SOC por este espacio tan enriquecedor y gracias a Javier porque la verdad que para mí es un lujo estar en este panel aprendiendo en primera línea de gente como ustedes con la cual he crecido y aprendido. Algunos ya diría que son mitos de la oculoplastia en Argentina y en Latinoamérica. Y es la primera vez que voy a dar una charla así para un auditorio tan importante. Así que bueno, espero que salga bien. Vamos a tratar de ir rápido por el tiempo. Voy a tratar de dar un pantallazo de los usos que tiene la toxina botulínica en oftalmología sin entrar demasiado en detalles en la parte técnica porque la idea es que el oftalmólogo general o el que no hace oculoplastia pueda tener un pantallazo de las aplicaciones que tiene la toxina y por qué es importante considerarla. Bueno, yo tengo de todo tipo de conflictos pero no conflictos de interés en esta charla y lamentablemente tampoco tengo ningún tipo de relación con la industria lamentablemente para mi bolsillo pero sí para mi conciencia. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a ir rápido en esta parte la toxina botulínica se forma a partir de una bacteria es un vacilo gran positivo anaerobio ubicuo es por un lado que es el clostridium botulinum que es una bacteria que es capaz de producir una poderosa exotoxina que en la patología humana determina la enfermedad llamada botulismo. El botulismo es un vocablo conformado por dos términos latinos que significa básicamente en una traducción burda la enfermedad de la salchicha no piensen mal en realidad es porque cuando se acuñó el término se veía que había un cierto signos y síntomas de enfermedad en pacientes que habían consumido algún embutido contaminado. Básicamente lo que logra esta toxina al ser inyectada en un músculo es relajarlo y el mecanismo fisiológico para lograrlo está muy bien comprendido pero lo que es importante es esto esta toxina en contacto con la fibra muscular genera una relajación de la misma y esta es transitoria. Bueno en un poquito de historia Alan Scott es quien comenzó a trabajar sobre esta droga primero en primates después en humanos y en el año 1989 logra la aprobación por la FDA para tratamiento del estrabismo del pleforo de espasmo bajo un nombre que es el de oculinum este tipo hacía estrabismo y lo que buscaba era una opción no quirúrgica para tratar estos pacientes. Hoy en medicina general se usa muchísimo algunas de estas indicaciones ya están bien asentadas y otras están en investigación pero es como la aloe vera de las drogas hoy se le busca y tiene propiedades por todos lados. En osteomología bueno vamos a ir voy a ir hablando un poquito de cada una de estas indicaciones la indicación inicial por la cual surge si inventa su uso en el ojo es el estrabismo el fundamento es que si uno le inyecta sobre un músculo estrocular logra su relajación y con esto modifica la posición del ojo a una que más nos convenga o alguna que nosotros busquemos. Tiene algunas indicaciones la verdad que no hay una evidencia suficiente aún un nivel de evidencia suficiente para considerarla una opción ya altamente probada pero si hay muchos trabajos retrospectivos por ahí le falta algo de controles pero hay una información que la hace como una opción válida para tratar algunos tipos de estrabismos para el nystagmus también tal vez en este caso la evidencia científica sea menos pero se supone que inyectándolo en forma retrobulbar o tratando individualmente a cada recto se puede lograr una disminución de la oscilopsia y mejorar la gudeza visual de estos pacientes las distonias faciales que son un grupo de trastornos neurológicos que generan contracciones de los músculos del rostro periocular o de la cara de forma completa que son involuntarias que no pueden ser manejadas por el paciente que aparecen en momentos por ahí inoportunos que son limitantes en la actividad que el paciente realiza y que en definitiva son trastornos en los que la toxina botulínica es el tratamiento número uno es donde adquiere su máxima expresión el tratamiento con esta droga básicamente si bien son varios me voy a centrar en dos que son los dos más comunes los dos más habituales que son el espasmo esencial benigno y el espasmo hemifacial si observamos el paciente que está a la izquierda de la pantalla ahí vemos un caso de bleforespasmo esencial benigno en este caso son pacientes que sufren de contracciones sostenidas profundas de la musculatura de la palpebral en donde todos los músculos protractores tienden a contraerse y producen este cierre que muchas veces lleva a la ceguera funcional realmente son cuadros muy debilitantes para el paciente desgastantes no lo pueden controlar se ponen nerviosos por no poder controlarlo y eso estimula todavía más que esto suceda y son pacientes que incluso dejan de sociabilizar porque esto lo compromete mucho en su vida cotidiana en el caso del hombre de la derecha fíjense que se comporta de manera distinta el bleforespasmo ya que este es un caso de espasmo hemifacial en donde son contracciones de una hemicara son más rápidas son menos tal vez dificultosas de vivir que el bleforespasmo esencial benigno pero que igual incomoda molesta y la verdad que son pacientes que están muy molestos y muchas veces sin diagnósticos también eso hay que tener en cuenta estos pacientes no requieren demasiada investigación por lo menos los del bleforespasmo esencial benigno que es el caballero de la izquierda el de la derecha sí porque está la fisiopatogenia de esta alteración estaría relacionada con una irritación del nervio facial y esto en algunas oportunidades puede ser producido por una masa o por un aneurisma por ende son pacientes que sí son convenientes de estudiar el bleforespasmo esencial benigno es más clínico estos pacientes se tratan con muchísimo éxito con la toxina butulínica lamentablemente no tengo el video pero si una foto del paciente con el bleforespasmo fíjense en la foto de la derecha cómo se observa una apertura palpeural mucho más funcional mucho más controlada son pacientes que realmente les cambia la vida la utilización de esta medicación y que los hace sentir muy bien recuperan su independencia recuperan su sociabilización la verdad que funciona muy bien para estos casos la toxina butulínica sin embargo existen otras aplicaciones en pacientes que presentan un daño corneal del epitelio persistente o algunos factores de riesgo para esto hoy uno puede utilizar la toxina butulínica como una opción a la tarsorrafe quirúrgica en lo que llamamos una tarsorrafe química la aplicación de la toxina sobre el músculo elevador del parto superior lo relaja impide su contracción y por ende el parto cae sobre la córnea ejerciendo su efecto protector si tuviéramos que comparar un procedimiento con el otro bueno podemos decir que la tarsorrafia química versus la tarsorrafia quirúrgica no requiere toda la logística que implica llevar un paciente a quirófano no deja ningún tipo de cicatriz y este dato que creo que es uno de los más importantes permite el control de ese ojo ya que uno con la apertura manual del parto superior tiene acceso a la superficie ocular tal vez lo que tiene de negativo es que uno no puede saber el tiempo que va a durar la tosis puede ser desde nueve días hasta tres meses y la diplopía podría ser una reacción adversa pero la verdad que en estos casos no resulta demasiado importante otra de las aplicaciones es en algunos tipos de entropión el entropión espástico y el congénito en su fisiopatogenia se produce una una contractura del músculo orbicular preceptal y esto hace que se cabalgue sobre el orbicular pretarsal llevando las pestañas hacia adentro entrando en contacto con el superficie ocular y con toda la sintomatología y los problemas que esto carrea el fundamento de aplicar la toxina botulínica en estos pacientes es que si uno puede inyectarlo sobre este orbicular contracturado lo relaja y al relajarlo trabaja directamente sobre el fisiopatogenia haciendo digamos como estropionizando ese párpado y alejando las pestañas de donde están molestando en el entropion senil podría tener alguna utilidad en algunos casos si no tenemos otra opción porque tengamos en cuenta que el entropion senil tiene otro tipo de fisiopatogenia en donde la laxitud de los tejidos los tendones cantales son los que más lo que predomina entonces acá no tendría una utilidad tan importante pero podría ser considerado si tenemos en cuenta las ventajas bueno lo mismo no tiene logística de quirófano es rápido es sencillo y a mí particularmente me resultó bastante útil el año pasado durante el periodo de cuarentena en donde los pacientes por ahí no querían someterse a cirugías o las obras sociales por ahí tiraban un poco las autorizaciones y uno con esto podía evitar que el paciente sufra las consecuencias de la entropion al menos durante unos dos o tres meses que dura el efecto de la toxina hasta poder llegar a la reparación definitiva que ya sí es quirúrgica lo negativo de usar la toxina en estos casos bueno la transitoriedad no es un tratamiento definitivo y en algunos casos puede haber algún grado de estrabismo o lagrimeo por ectropion del punto lagrima justamente lo que en algunos casos es una complicación en otros lados nos sirve como una aplicación útil en algunos casos de ojos secos puntuales uno tendría que ver en qué paciente va a servir uno puede aplicar una dosis de esta toxina a nivel del plano medial del párpado por debajo del punto lagrimal y al relajar esta zona uno puede disminuir la función de bomba del canalículo al mismo que genera un relativo ectropion del punto lagrimal y con esto hace que la lágrima persista en el ojo memorando los síntomas de ojos secos por supuesto que esto también es transitorio y podría de alguna forma simular las indicaciones que tienen los punterplugs también puede ser útil en la epífora en el lagrima hay pacientes que por distintos motivos no pueden ser no se puede resolver su problema de la vía lagrimal tiene una obstrucción canalicular o a veces una hipersecreción primaria de la glándula bueno como la acetilcolina hace falta para liberar su secreción cuando uno bloquea su liberación a nivel de la glándula lagrimal puede también disminuir su secreción y con esto mejorar los síntomas del lagrima en la retracción palpebral también puede ser útil pacientes con orbitopatía tiroidea que habitualmente se presenta con estos cuadros es muy útil para relajar el músculo elevador del parpo y con esto producir un descenso del mismo y darle al paciente un aspecto más conveniente más satisfactorio al menos hasta que pueda acceder a un procedimiento quirúrgico que lo corrija a nivel de las cicatrices palpebrales o cicatrices en general también puede tener alguna utilidad la toxina botulínica relajar el músculo subyacente permite una permitiría una cicatrización más prolija y ya está bastante comprobado que también tendría algún efecto sobre la regulación fibroblástica y bueno finalmente el uso que lo ha hecho más conocida la toxina que es el uso cosmético se fundamenta en que las adherencias que tiene la musculatura del rostro y la piel hacen que cuando el músculo se contrae la piel lo acompaña y eso la arruga y la va quebrando entonces al relajar esta musculatura uno tendría o tiene mejor dicho una transmisión de esa falta de movimiento hacia la piel y con eso las arrugas dinámicas no se producen y yo creo que con fines preventivos también es muy útil uno de los que logra en estos casos es vamos a hablar de aplicaciones tradicionales digamos las básicas que a nivel periocular son las arrugas labelares la del entrecejo acá en la paciente de la izquierda se puede observar como frunciendo el seño en la figura de arriba no tiene aplicada la medicación y en la de abajo sí y realmente no lo puede hacer en la paciente de la derecha arriba vemos las arrugas del canto las patitas de gallo como también mejora y en la paciente de la derecha y abajo como las arrugas frontales también mejoran cuando uno trata con esta medicación en definitiva para concluir la toxina botulínica es una alternativa muy válida para un montón de cuadros clínicos es un procedimiento rápido es fácil de llevar a cabo es efectivo con un altísimo perfil de seguridad y un alto nivel de tolerancia tal vez lo que exige sí es un personal entrenado y con experiencia en su uso y si uno lo va a tener en su consultor bueno tiene que tener alguna medida de conservación hay que tener en cuenta que esta pandemia frenó economías frenó turismo frenó educaciones pero realmente lo que no frenó es a los pacientes que usan la toxina que pasaban por los estacionamientos de las clínicas y ahí se hacían las inyecciones bueno les agradezco la atención y espero que les haya servido muchísimas gracias Gabriel excelente excelente bueno invito a quien quiera hacer alguna pregunta de nosotros mismos o hacer algún aporte Dani si querés Solón los invito te has muteado Dani 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 no se te escucha no lo quería felicitar a Gabriel realmente la clase estuvo muy buena es una de las pocas clases de toxina botulínica donde no escuché hablar de estética lo que es un festival para mí a mí me gusta hacerle faroplastia cejaplastia cirugías palpebrales este festones todo pero la verdad que las inyecciones con fines estéticos no no me entusiasman mucho a pesar de que han he andado detrás de ellas y no son muy complejas muy linda presentación Gabriel muy buena y realmente la toxina botulínica tiene utilidades transitorias pero utilidades muy muy buenas el blefarospasmo algunos centropion algunos centropion todas cosas como mostró este son sumamente son sumamente útiles en la toxina este que por supuesto es muy sencillo de dar cuánto dar y dónde ponerlo nada más muchas gracias gracias ¿Puedo hacer alguna ¿Puedo hacer un aporte Javier? por supuesto adelante voy a hacer desde la oftalmología pediátrica yo que recorro cinco neos de Córdoba controlando prematuros muchas veces tengo chicos intubados grandes con queratitis por exposición severas y para mí fue un gran hallazgo y un gran placer utilizar la toxina botulínica para la queratopatía por exposición tan es así que lo sedás al chico y le haces una tarzografía química con el con el botox lo que sí en la práctica he comprobado que dura mucho más tiempo los chicos te podrán hasta cuatro o seis meses si aparte de hacerle la disección por piel le das vuelta y le haces subtarsal le haces diez centímetros por piel y diez centímetros subtarsal y eso prolongó mucho el efecto en varios casos que he tenido excelente buenísimo Solón ¿querés decir algo? estás muteado estás muteado quería preguntarle a Gabriel cuántas unidades aplica la glándula lagrimal en el caso de epífora nosotros probablemente hace muchos años debimos haber comenzado a inyectar ya que por nuestro trabajo al resecar tumores de párpado muchas veces lo dejamos sin vía lagrimal sin punto lagrimal inferior o en tumores de canto interno los reconstruimos y definitivamente amputamos la vía lagrimal superior así que quería preguntarle aprovechando cuántas unidades aplica en la glándula yo habitualmente empiezo aplicando cinco y veo cómo responde está descrito que entre cinco y quince sería lo indicado pero con cinco andan bastante bien y tal vez si uno usa un poquito más puede tener un efecto más duradero pero cinco andan bien a través de la conjuntiva sí, sí, sí exacto excelente yo he tenido alguna experiencia con la toxina en casos de epíforas como decía Solón y Gabriel no siempre me ha dado muy buen resultado algunas veces sí otras veces no me he entusiasmado mucho porque José Luis Todilla de México lo utiliza bastante pero mis resultados no han sido todos enormemente efectivos pero bueno quizás no es una manera no es una cantidad útil de utilizarla puede ser sí de todas maneras perdón sí Gustavo te escucho yo también te quería preguntar si no tuviste tosis en pacientes donde inyectaste la glándula lagrimal yo tuvo la misma expresión que dan y fue bueno no puedo decir un un éxito pero tampoco se puede decir que fue un fracaso mejoran parcialmente pero el problema es la tosis porque difunde muy fácilmente al elevador aún inyectando a nivel de glándula por día subjuntival no sé si a usted pasó o a alguien le pasó de tener tosis sí sí totalmente sí claro y aparte piensen que entre la glándula lagrimal palpebral y la glándula lagrimal orbitaria es aponeurosis o sea que nosotros estamos rondando la aponeurosis hay que tener suerte para no tener un poquito de tosis pero bueno si el paciente está muy contento por la falta de pífora bueno es un golazo yo por eso siempre trato de usar dosis muy bajas y ojo no es un tratamiento de primera línea son pacientes que ya han pasado por toda una serie de otros intentos y que bueno uno busca resolverlo cuando no tuvo otra otra respuesta y las dosis sí son son bastante frecuentes uno lo habla de antemano con el paciente por suerte la toxina tiene esa gran ventaja que aún en las peores complicaciones que nos puede dar siempre va a ser transitorio y eso da mucha tranquilidad está muy bien siempre vuelve otra cosita más Gabriel yo en las retracciones yo soy bueno aclaro soy fan de la toxina la uso mucho tanto para estética como para funcional y se lo propongo a los pacientes con retracción palpebral como primera opción pero ojo que si la retracción pasó ya más de un año de la retracción no hay no va a funcionar la toxina botulínica la toxina botulínica funciona en las retracciones son leves y cuando son de reciente comienzo entonces en esos casos por lo menos en mi experiencia funcionan cuando ya pasó un año de retracción palpebral estamos hablando de orbitopatía es muy difícil que funcione Gustavo no funciona con la fibrosis que se va formando claro exactamente Solón hay un trabajo muy lindo que tiene muchos años de Roberto Ebner que usa la toxina botulínica para las retracciones del Graves y como dice Gustavo las retracciones del Graves por la toxina botulínica responden en casos agudos no en casos crónicos probablemente por lo que diga Solón ahora ahí si uno tiene ganas de hacer algo que no sea quirúrgico se puede inyectar fillers uno puede inyectar algún filler entre el párpados entre el tarso superior y el elevador y separar un poquito la distancia por supuesto es un tratamiento transitorio pero si el paciente está en un estado agudo bueno puede mejorar un poco su aspecto estético más o menos bajo el mismo concepto es que los extravismos en el orvistopatieta y la OED también son difíciles de responder a la toxina cuando ya está en una etapa fibrótica en una etapa aguda tal vez tengamos una mejor respuesta y creo que tal vez por el mismo fundamento exactamente Gabriel mira todo lo que todo lo que funciona en el GRAVES o en la oftalmopatía tiroidea funciona mucho más en agudos que en crónicos si vos tenés un paciente de 10 años con exoftalmía con trastorno de la motilidad y a los 10 años le vas a dar un pulso de corticoide no te va a responder tan perfectamente como te va a resolver un problema más fresco es verdad es así con todos los tratamientos del GRAVES bueno si ya no quieren hacer ninguna pregunta más de esto pasamos a Armando Armando se va a desmutear y adelante con la vía lagrimal Armando vamos nomás hola buenas noches bueno yo quería agradecer a la sociedad por la invitación y a todos ustedes por estar aquí vamos a hablar un poco vamos a hacer un pequeño repaso anatómico sobre la vía lagrimal la vía lagrimal tiene dos puntos dos canalículos el canalículo común el saco lagrimal y el conducto el lácrimo nazar que desemboca en la nariz de este modo las lágrimas pasan por los puntos lagrimales luego por los canalículos lagrimales y finalmente desembocan en la nariz como les habéis hablado drenando constantemente las lágrimas hacia la nariz cuando esto no sucede se produce cuando hay una obstrucción la vía lagrimal las lágrimas se produce un reflujo y un estancamiento de las lágrimas produciendo una una sintomatología muy clásica de esta lacrosititis que son el reflujo epífora secreción reflujo la compresión purulenta tumoraciones en la zona lagrimal aumento del lago lagrimal como pueden ver en esta zona y el ojo constantemente lloroso y húmedo tumoraciones ya bien bien marcadas esto es una lacrosititis crónica en la cual si le hacemos una tomografía se ve claramente ahí todo el saco lagrimal aumentado de tamaño y ocupado entonces cuando diagnosticamos un paciente con una lacrosititis crónica por una obstrucción de conducto lacrimonasal el tratamiento para este tipo de patología es la lacrositorrinostomia la lacrositorrinostomia o DSR que decimos externa o convencional consistía o consiste porque también se hace en hacer una osteotomía de vía externa a través de la piel hacia la nariz para de este modo conectar el saco lagrimal con la nariz por cierto hoy en día tenemos la lacrositorrinostomia endoscópica que con un pequeño endoscopio entramos en la nariz y una pinza especial hacemos la osteotomía y la nueva conexión entre el saco lagrimal o sea una conexión alta por arriba del conducto lacrimonasal que está obstruido y nuevamente colocamos un estén de silicona para mantener esa apertura durante un tiempo prudente y las lágrimas nuevamente vuelven a circular hacia la nariz y dejan de estancar y de producirse reflujo y eso bueno para ilustrar esta presentación voy a presentar un video de la academia americana de solo un minuto en el cual se ven los 5 pasos de esta cirugía hacemos el flap de mucosa nasal y el decolaje de la misma hacia atrás para exponer la rama ascendente del maxilar superior ahí fresamos la primera parte para exponer el saco lagrimal y ampliamos la osteotomía con la pinza de Kersey una vez que tenemos bien expuesto el saco lagrimal abrimos el saco y pasamos la sonda por la vía lagrimal alta hacia la nariz fue muy rápido bueno vamos juntos de nuevo recuerden 5 pasos primer paso flap y lo rebatimos el flap hacia atrás para exponer todo el maxilar superior fresado de toda la zona una vez que hacemos el fresado de esta zona y exponemos el saco lagrimal por debajo ampliamos por aquí todo esto con la osteotomía y con la pinza de Kersey una vez que logramos una buena osteotomía abrimos el saco lagrimal y pasamos las ondas hacia la nariz como vieron esta cirugía básicamente nos permite acceder a la vía lagrimal por dentro de la nariz al acceder de dentro de la nariz esto da múltiples beneficios el más importante o el que más le interesa a nuestro paciente es que no tiene cicatriz al hacer hacer la cirugía todo por dentro de la nariz en la piel del paciente no se genera ninguna cicatriz por lo cual al ser una cirugía mínimamente invasiva tiene menos inflamación casi sin hematoma o sin hematoma la verdad que no he tenido hasta ahora un hematoma en la piel por esta cirugía y tiene una rápida recuperación y reinicio de sus actividades en cuanto a su trabajo o actividades escolares de este modo nosotros le decíamos para hacer un poco más interesante llamamos la no hammer DCR que en realidad también podría ser una no scar DCR que es lo que realmente al paciente le interesa vamos a ver una comparación entre una paciente que operé por vía tradicional por vía externa y una paciente por vía endoscópica en 24 horas de post quirúrgico la verdad que la paciente que operamos los pacientes que operamos por vía endoscópica ni se nota si no fuese por el tubo el ser de intubación lagrimal que se ve entre ambos canalículos no hay mayores diferencias acá tenemos otro paciente un paciente a las 24 horas post quirúrgico a la semana post quirúrgico la verdad que es una cirugía que nos da muchas satisfacciones nos quita el miedo a la cicatriz y a la cirugía en sí que todo el mundo clásicamente tenía y que queremos que todos los oftalmos lo entiendan y crean y vean que podemos que la estamos usando todos los plásticos hacemos este tipo de cirugía y que pueden indicársela a sus pacientes derivándola al cirujano aculoplástico que ustedes tengan en confianza porque no es una cirugía que genere mayores dificultades como era anteriormente muchas gracias excelente excelente Armando y acá abro el debate con todos nosotros para que si quiere empezar Daniel lo invito a quien quiera para defender o tirarla abajo vamos para adelante a ver Daniel bueno a ver primero me quiero acordar tantas cosas de Armandito que es uno que no me deja sin un Fernet nunca 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 lo he tenido en el hospital me acuerdo de haber hecho un trabajo muy lindo sobre próteses acrílicas perforadas que aún se usan más que las porosas Hauberger bueno lo que yo quiero decir es que yo he tenido la suerte de que en el hospital me compraran un endoscopio y entonces todos los fellows de oculoplástica hacen cirugías endoscópicas lo único que hubiera cambiado en la clase de Armandito es que él pone en una parte las ventajas o los problemas la no es que no tiene incisión no tiene la incisión puede quedar marcada en un niño en una dacreocistitis pero es una como él dice es una cirugía más rápida es una cirugía que no sangra que tiene un posoperatorio mucho mejor yo creo que las limitaciones para la dacreo externa van a ser pocas traumas cosas particulares todo va a terminar siendo endoscópico y al principio hará más de 20 años que existe el endoscopio que lo usan los otorrinos hoy hay muchos oculoplásticos que han utilizado y que utilizan la vida endoscópica que no es más difícil se habla de que es una curva de aprendizaje más larga pero eso no es una verdad completa porque la curva de aprendizaje más larga depende porque nosotros cuando nos hacemos oculoplásticos y queremos hacer dacreo nos toca nuestro cuarto año de residencia de oftalmología y el otorrino a los 4 3 4 meses de utilizar otorrino hace endoscópicas ese es el tiempo de aprendizaje uno tiene que aprender anatomía y tiene que aprender de esto y del otro pero hoy hay muchos cirujanos oculoplásticos endoscópicos muy muy buenos fue hecho primero empezado por François Coder que es un cirujano canadiense extraordinario pero acá en la Argentina la hace también mucha gente muy bien sí sin duda como decía Daniel una cuestión de práctica práctica y tiempo y esfuerzo y meterse en la nariz y no en el ojo Armandito claro cada lugar tiene su secreto claro claro pero muy linda muy linda presentación muchas gracias yo lo que quería hacer hincapié es que los oftalmólogos generales muchas veces mantienen un paciente con antibióticos 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 y yo creo que por más de que sea una persona muy anciana yo creo que la indicación de este tipo de Dacrio con un acortamiento del tiempo quirúrgico lo cual implica que una anestesia es mucho más corta tienen que sacarse de la cabeza que ya no están digamos peligrosas como uno piensa así que los invitamos a que nos 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 manden sus pacientitos con Dacrio y Titis Crónica muy bien Javier muy bien Solón cómo estamos de mute durante mucho tiempo o al iniciar años atrás había muchos detractores para la surgió endoscópica de vía lagrimal quiero contar una anécdota una vez conversando con una muy buena amiga que hacía cirugía plástica me hablaba mucho sobre las desventajas de la endoscópica de que en el sentido de que el éxito de solucionar el problema al paciente no era tan bueno como el de la adacro externa yo le decía que para mí era muy importante el aspecto estético el no hacer una incisión dérmica para mí sí era importante y le pregunté a mi amiga si es que ella fuese la paciente escogerían que le hagan una externa o una endoscópica y me contestó que una endoscópica eso pinta de cuerpo entero la la importancia de esta técnica y que definitivamente yo creo que si hubo detractores varios detractores tiempo atrás es una cuestión de curva de aprendizaje tal como dijo Daniel también hay que aclarar que la cicatriz de la cirugía externa bien hecha digamos la verdad que pasado el tiempo no se nota Martín Devoto hizo un un trabajo muy bueno con Bernardini y la verdad que bueno la cicatriz es parte de la decisión de muchos de nuestros pacientes pero bueno aquí estamos para para ver qué es lo mejor para nuestros pacientes en el momento indicado bueno la endoscópica llegó para quedarse no hay ninguna duda no tengo ninguna duda y más cuando no sé los que hacen vía lagrimal en niños yo por ejemplo hago un sondaje y hago la endoscópica con el sondaje porque es la única forma de saber si cuando uno pasa la sonda llega al Hasner o no llega a la válvula de Hasner entonces muy bien para mí no es una opción para mí la primera indicación la endoscópica sin duda sí y el control endoscópico en tu sondaje también es muy importante no no me parece que para el sondaje se va a transformar en una cosa fundamental donde uno ve donde sale la sondita donde uno ve donde sale la la Bowman o el canalículo o el drenaje que ponga y algunas veces sale por falsas vías cosa que nunca hemos visto si no le ponemos un endoscopio adentro y entonces los fracasos también se pueden deber a no ver bien donde sale lo único que quería agregar de todo esto es que el maestro Solón que es un gran entusiasta de muchas cosas no solamente ha usado la endoscopía para vía endonasal la usa la usa la endoscopía para tumores orbitarios para biopsia de tumores orbitarios con un éxito extraordinario que cuando ustedes hagan tres o cuatro le puedo asegurar que se van a nunca se van a olvidar del maestro Solón educado educado en Córdoba y en Santiago del Estero Dani a propósito de lo que acabas de decir lo invitamos a Solón a que tire toda la carne en el asador adelante Solón que tire todo en el asador Solón que es un maestro lo que pasa es que Daniel es muy gran amigo mío así que por eso tiene esas palabras para mí muchas gracias Daniel por tu generosidad de siempre a ver ¿se me escucha bien y se ve en pantalla? sí perfecto Solón bueno la verdad muy agradecido con la sociedad de oftalmología de Córdoba después de haber vivido seis años en esa linda ciudad y la ciudad y la universidad nacional de Córdoba haberme dado la oportunidad de ser médico estar en esta charla con ustedes es como volver a casa y me siento muy cómodo con todos ustedes y estoy realmente muy agradecido por esta invitación bueno el tema que se me asignó para el día de hoy fue el de cirugía endoscópica de órbita hace más de doce años tenía la misma inquietud de Armando de hacer cirugía endoscópica endonasal para vía lagrimal estuve dos meses en un servicio de otorrino a tiempo completo en un hospital que es el equivalente de clínicas de Buenos Aires aquí en Lima el hospital Asobis por Loaiza pero en el camino desvié mi mi entrenamiento de cirugía endoscópica de vía lagrimal que nunca llegué a culminar mi curva pero desvié la utilización del endoscopio para cirugía de órbita y esa experiencia es la que les voy a comentar el día de hoy definitivamente para hacer cirugía de órbita uno debe tener un pleno conocimiento tanto del continente como del contenido del hecho orbitario debe tener pleno conocimiento acerca de las de las de las dimensiones de las cavidades de las paredes de los volúmenes y de toda la anatomía tanto del globo ocular como de todos los anexos la cirugía endoscópica de órbita como en general va a requerir pues de un sistema de video de alta resolución el tener el el telescopio ideal para la cirugía que que vamos a realizar para el caso de cirugía endoscópica de órbita términos que lo acuñé de esa manera pensando en los procedimientos de otorrino que suelen hacer en cavidad nasal me gustó y lo acuñé cirugía endoscópica de órbita para este tipo de cirugía que yo hago que siempre es por vía transconjuntival yo utilizo una lente de cero grados porque la de treinta grados no me sirve tiene que ser de cero grados a diferencia que ustedes usan para cirugía de vía lagrimal endonasal que puede ser de treinta grados o cero grados de acuerdo al gusto del cirujano en este caso yo utilizo solamente cero grados y el diámetro puede ser de cuatro o de dos puntos setenta y cinco si bien uno necesita toda esta tecnología que es cara la ventaja lo que me he podido percatar en el tiempo es de que todas las salas quirúrgicas o la gran mayoría de salas quirúrgicas por lo menos en Lima tienen todo el sistema de video ya es una herramienta que se utiliza muy frecuentemente en las salas quirúrgicas de las clínicas y de los hospitales entonces no es necesario comprar un sistema de video uno lo puede alquilar o puede utilizarlo en la institución lo que si uno tiene que conseguir es el telescopio y el instrumental necesario para este tipo de cirugía como ya vamos a ver definitivamente es una cirugía que requiere este tipo de tecnología y tiene varias ventajas que ya vamos a ver a continuación ¿cuáles son las ventajas que yo le veo en mis manos a la cirugía endoscópica de órbita? las ventajas que tienes una muy buena iluminación del campo quirúrgico una mejor movilidad del operador del cirujano en comparación a la utilización del microscopio en la cual uno no puede movilizarse mucho en el espacio quirúrgico y definitivamente una mejor visión de la anatomía ya que tenemos una pantalla de 32 pulgadas a un metro y medio de los ojos del cirujano con imágenes en Full HD entonces y no solamente puedo ver yo sino también mi ayudante y mi segundo ayudante pueden ver en los monitores que yo estoy haciendo ustedes saben perfectamente que cuando uno hace una biopsia de órbita el único que ve al campo quirúrgico es el cirujano ni siquiera el ayudante puede ver cuando uno ingresa a hacer una biopsia una resección de tumor que se encuentra detrás del ojo en el espacio intraconar por ejemplo el único que ve la cirugía es el cirujano en este caso lo que uno hace lo puede ver el primer ayudante el segundo ayudante el instrumentista los alumnos que estén en sala de operaciones hasta los enfermeras circulantes todos están viendo lo que uno está haciendo las desventajas en la curva de aprendizaje bueno y la tecnología costosa que definitivamente si bien contamos que las salas quirúrgicas que utilicemos tienen ya estos sistemas de video uno tiene que invertir una cantidad de dinero en el instrumental que uno requiere para este tipo de cirugía todas las incisiones o todos los abordajes que yo realizo en órbita o bueno el 98% de mis abordajes orbitarios sean endoscópicos o así lo abierto son a través de la conjuntiva desde en los últimos 12 años 14 años o mejor dicho hace 14 años decidí que mis incisiones iban a ser transconjuntivales porque quería darle un plus estético a mis biopsias y no hacer incisiones cutáneas y por otra parte en mi aprendizaje me había dado cuenta de que ingresaba mucho más rápido a la órbita a través de la conjuntiva con menor sangrado y en forma más efectiva entonces he hecho una combinación de cirugía endoscópica a través de los abordajes transconjuntivales y concluyo de que esta técnica en mis manos verdaderamente es una cirugía mínimamente invasiva de órbita ya que realizamos incisiones pequeñas de 8 a 10 milímetros un tiempo tenemos un tiempo quirúrgico corto un mejor resultado funcional un mejor resultado estético y definitivamente menor tiempo de recuperación los abordajes transconjuntivales a mí me encantan porque tengo acceso rápido a la órbita tengo un menor sangrado ya que evito el orbicular menor tiempo quirúrgico porque accedo mucho más rápido a la órbita hay menor inflamación de los tejidos y vuelvo a repetir estético porque no realizo incisiones a nivel cutáneo las desventajas la curva de aprendizaje y a través de qué puntos de la conjuntiva suelo ingresar puedo ingresar por fornix sector temporal superior superonasal entre la carúncula y la pica semilunar fornix inferonasal inferior e inferotemporal el único sector a través del cual no abordo es a través del superior para evitar el elevador del párpado por ejemplo aquí tenemos una tumoración que se encuentra por encima del músculo recto superior una masa de tamaño considerable quería hacerle una biopsia y en este caso puedo abordar a través de fornix temporal superior o fornix nasal superior pero en este caso mi primera elección va a ser a través del temporal superior ya que en el temporal superonasal perdón en el abordaje superonasal puedo encontrarme con el oblicuo superior y no voy a querer tener un accidente con este músculo pero si por algún motivo ingreso por el nasal superior en este caso yo siempre hago una reparo el músculo recto superior y también el oblicuo superior para que al ingresar a órbita estas suturas de tracción me permitan poder traccionar el músculo y poder determinar que no lo vaya a cortar al hacer mi abordaje en órbita hago un reparo de estos músculos aquí tenemos un paciente con una lesión en la órbita izquierda inferior al globo ocular en íntima relación con el recto inferior y en este caso puedo ingresar a través del fórnix la porción nasal la inferior o la externa cualquiera de las tres me pueden servir para ingresar definitivamente voy a tratar de evitar en lo posible la inferonasal para no toparme con el oblicuo inferior aquí tenemos una lesión en el cuadrante nasal superior en este caso mi abordaje tuvo que ser definitivamente por nasal superior fórnix superior nasal en este caso como vuelvo a repetir busqué y pasé una sutura por el oblicuo superior y también por el recto superior para asegurarme tener un reparo para que en el abordaje no los seccione accidentalmente y como ustedes saben cuando uno aborda la órbita y va a hacer una biopsia o va a resecar alguna lesión o va a drenar un absceso uno tiene que usar las valvas maleables ¿no es cierto? y habitualmente usamos tres o cuatro valvas maleables para hacer un túnel y poder llegar hasta la localización planificada para realizar nuestra biopsia o nuestra resección tumoral o nuestro drenaje ¿sí? pero ya después de ocho años de práctica en órbita y utilizando estas valvas yo siempre recibía residentes que rotaban con nosotros uno o dos meses en forma permanente y tenía el inconveniente de que si mi primer ayudante no era un cirujano de órbita pues nuestros alumnos no sujetaban con mucha firmeza las valvas y se movían y entonces la grasa de la órbita se te mete en el campo quirúrgico en este túnel que uno va 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 formando entonces eso me hizo pensar de que podía buscar la opción de diseñar una valva que no tenga el inconveniente en que la grasa de que mis ayudantes se muevan y que la grasa se meta en el campo quirúrgico entonces diseñé esta valva que le llamo valva tunelizada en la cual se me ocurrió que podía ser una gran idea y aquí ya no iba a necesitar dos ayudantes porque si uno utiliza cuatro valvas necesitas dos ayudantes para que cada uno de ellos agarre una valva con sus manos porque necesitas cuatro manos para que agarren estas cuatro valvas pero con esta valva que había diseñado necesitaba solamente una mano de mi primer ayudante entonces la comencé a utilizar como lo van a ver en unos videos que les voy a presentar y realmente fue formidable el hecho es de que primero ingreso con dos valvas simples y una vez que hago mi túnel recién ingreso con esta valva tunelizada me fue bastante bien un punto importante era de que si sangraba el campo quirúrgico simplemente mi ayudante presionaba profundizaba un poco la valva y hacía demostrarse por compresión y uno podía seguir operando porque recordemos que uno no puede hacer una biopsia y no debemos cauterizar antes de tomar nuestra muestra entonces esta valva me ayudaba para poder hacer eso y definitivamente mi campo quirúrgico estaba limpio y estaba libre de tejido graso y definitivamente fue formidable el único detalle era que yo no podía avanzar en el campo quirúrgico no podía avanzar cuando tienes dos valvas o tres valvas puedes ir haciendo un camino y avanzar en profundidad pero en esta yo no podía así que diseñé la segunda valva que es la del medio en la cual la valva principal tenía tres paredes y con una valva accesoria ya formaba el cuadrado pero estas eran de un volumen importante tenía que no podía expandirse mucho el campo y eran valvas grandes así que diseñé la tercera generación que es el de la derecha en la cual cada valva tiene tres láminas pero estas se pueden juntar en un espacio muy pequeño pero al separarse van a formar un gran campo y va a evitar que la gracia se meta como van a ver en los siguientes videos esta es la primera generación de valvas valvas tunelizadas y la la sacuñé ya esta es la segunda generación de valvas y esta es la tercera generación en la cual puedo ingresar por un espacio mucho más chiquito puedo avanzar en profundidad y al separarlas pues tengo un buen campo quirúrgico estas técnicas requieren definitivamente pinzas especiales pinzas que utilizan los otorrinos o que se usa para laringe tenemos pinzas de tracción pinzas que cortan tipo tijera en forma de anillo en forma rectangular como vamos a ver esta es una pinza de tracción por ejemplo que también nos sirve para divulgionar y para abrirnos campo esta es una pinza que corta es como tijera nos sirve para hacer nuestras biopsias esta es mucha más pequeñita tiene un largo de 7 milímetros y un ancho de 1 milímetro para tumores pequeños y pinzas como esta que tiene 2.5 milímetros de cavidad que nos sirve para tomar biopsias de tumores que se pueden encontrar en el vértice de la órbita pero claro son pinzas caras que valen 2.000 2.500 dólares ¿no? hay que son muy bonitas pero también son caras esa es la primera cirugía endocópica que hice se trataba de un paciente con un nervio óptico engrosado probablemente como secuela de una prolet tuberculosis hice realmente un abordaje tipo Crohn-Len y cuando vi el tumor pedí que me sacaran el endoscopio que lo había comprado para hacer cirugía endoscópica de Dacrio y al ver ese nervio óptico tan grande en la pantalla de video dije aquí debe haber un buen futuro para una cirugía endoscópica de órbita de tipo transconjuntival y si la biopsia bueno tema complementario salió el resultado histopatológico evidenció solamente fibrosis y la agudeza visual del paciente era de 42 a 4 metros y permaneció así hasta el día de hoy como han visto el instrumental que usé era pinzas de párpados hoja de bisturi porque no tenía pinzas de órbita de cirugía endoscópica pero me sirvió para poder inspirarme y poder continuar en esta aventura este paciente tenía 4 años fue operado en nucleación por retinoblastoma recibió radioterapia y tuvo el lecho orbitario totalmente atrófico no había cavidad lecho no había saco anoftálmico porque se había fibrosado toda la órbita y toda la cabida se había colapsado pero sucedió que este paciente a los 8 meses de haber recibido la radioterapia en un control de resonancia parecía que podía haber una recurrencia tumoral en el muñón del nervio óptico así que el pediatra oncólogo del instituto me pide que le haga una biopsia en nervio óptico así que aquí utilicé mi primera balba tunerizada perdón se me escucha bien ¿no es cierto? ¿no es cierto? creo que aquí no le va a caber la duda a ustedes de que lo que estamos viendo vamos a ver en un momento es el muñón del nervio óptico allí logré tener el muñón así que en este momento tomo una pinza sacavocado que corta como tijera así que lo dirigí al muñón del nervio óptico y obtuve la muestra que deseaba miren como el campo está totalmente limpio y tomamos una muestra significativa en este caso solamente había fibrosis así que quedamos muy contentos este es un caso de un meningioma en nervio óptico para recibir tratamiento en el instituto los radioterapeutas nos piden de que tengamos el resultado histopatológico así que este tipo de cirugía nos ha servido para poder hacer abordajes pequeños con recuperación rápida y poder tener en forma efectiva un resultado histopatológico ¿no? en este caso estoy usando tijeras de laringe que pedí prestado a mis compañeros de cabeza y cuello porque recién me estaba armando de instrumental para lo que yo quería tenía que adaptarme a pinzas que se utilizaban en otras especialidades esta es una pinza que corta y que es y que sirve de tracción también y allí tomo una muestra adecuada para el estudiante patológico aquí tenemos un glioma un caso de un paciente con un glioma nerviótico aquí estaba usando todavía cuatro balbas ¿sí? para ir paso a paso utilizaba la tijera de laringe para hacer un corte obtener o formar una lengüeta y al último ya con una pinza de tracción o con una pinza de saca bocado ya obtener la muestra deseada en forma más fácil ¿no? y ahí está nos llegó también un caso de un paciente de 30 años con un 30 o 40 años con una tumoración de pared medial sospechábamos que era un meningioma de la pared medial de la órbita y se corroboró ese diagnóstico ingresé con un hacer cirugía endoscópica de órbita también y en este caso utilicé una pinza saca bocado para tomar una muestra pero como el tumor no era muy grande comencé a extraer a disecar el tumor y le a extraerlo en pedazos hasta extraerlo completamente posteriormente recibió radioterapia y no fue muy bien en este caso claro desde el punto de vista oncológico nosotros estamos acostumbrados a retirar los tumores en bloque no nos gusta sacarlos de pedacitos no es no es nuestra costumbre en el instituto nuestra nuestra formación oncológica no nos permite eso pero en este tipo de cirugía si uno quiere abordar por espacios pequeños pues tiene que cambiar un poco esa 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 forma de trabajo a la cual nos han inculcado no aquí tenemos un tumor que se ubica detrás de la glándula lagrimal sospechaba que era un sedotumor orbitario que había evolucionado por muchos meses y yo pensaba que me iba a encontrar con un tejido fibrótico y de eso se trató no así que pero en este caso lo que perdón en este caso lo que hice fue eh abordarlo por fórmix temporal superior dice que por planos e ingresé entre la glándula lagrimal y el globo ocular con el bisturio lo que estoy haciendo es una lengüeta el tumor era era de consistencia indurada así que con la pinza sacavocado temía eh desgarrar mucho el tejido o hacer un corte grande así que con el bisturí hice una lengüeta y con esta pinza que corta como tijera que sacavocado extraje la lengüeta formada con la hoja de bisturí y se obtuvo la muestra deseada desde el año 2010 al 2019 realicé 39 cirugías si en 39 pacientes con diagnóstico de tumor orbitario cirugías que se realizaron la gran mayoría en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas que es el interrector de la cancerología peruana y también en la parte privada los tipos de biopsia fueron 82% biopsia incisional y el 17% biopsia incisional pero en de estas el 50% fueron en cirugía combinada de endoscópica y a cielo abierto ahí están los grupos etarios desde pacientes menores de edad hasta pacientes añosos el 46% de pacientes eran procedentes de Lima el resto eran de diferentes partes del Perú y todos los abordajes habían sido a través de la conjuntiva transconjuntivales el 46% a través del fornix temporal inferior el 17% a través de la carúncula el 12% a través del fornix temporal superior el 12% por fornix nasal superior y 10% a través del nasal inferior los resultados patológicos fueron en un 20% linfangiomas 15% hemangiomas 15% meningiomas 15% sedotumores también tuvimos linfomas meningiomas de nervio óptico shoanomas glioma de nervio óptico hemangioblastoma hiperplasia linfoide de órbita indeterminado un caso metástasis y neurofibroma plexiforme la tasa de complicaciones fue del 5% dos pacientes de los 39 tuvieron complicaciones uno tuvo una diplopia que duró un año se resolvió sola felizmente y una paciente que tenía meningioma en nervio óptico quedó con baja visión esta paciente tiene un meningioma en nervio óptico con más pronóstico visual definitivamente pero me solicitaron hacer la biose para poder someter la radioterapia y al hacerle la biose hizo una hemorragia intratumoral que comprimió el nervio óptico y disminuyó la visión en forma significativa bueno esa es la experiencia de cirugía endoscópica de órbita que he acumulado en estos últimos 12 años espero que les haya gustado y repito el agradecimiento a la sociedad de oftalmología de Córdoba y por la invitación me sentió muy a gusto y como le digo me sentió en casa muchas gracias muchas gracias a vos Solón por haber participado Dani bueno a ver nunca he visto en mi vida en ninguna parte del mundo una endoscopía orbitaria la primera vez que la vi se la vi presentar a Solón a quien vino acá a presentarla y después he acompañado algunas veces al Perú donde se come muy bien y se bebe muy bien muy bien Solón tiene es una persona muy entusiasta tiene gente que trabaja con él y realmente cuando el problema de la endoscopía tanto como habló Armandito como habló Solón es que necesitamos el aparato digamos hay que comprar el aparato y los que trabajamos en hospitales nacionales o normales o provinciales bueno es toda una dificultad hay que andar unos años dando vuelta para comprarlo pero el mismo aparato que se usa para la endonasal como mostró Armando es el mismo que muestra Solón y entonces si tenemos una lesión venina muy redondita vamos y la sacamos pero si tenemos algo medio difuso entramos con el endoscopio y nos llevamos una muy buena idea hasta nos podemos llevar un pedacito de la biopsia lo que es menos traumático lo que es más fácil es más fácil de llegar atrás este me parece una idea fantástica que con los años cada día va a crecer más en la inspección de un tumor que cree alguna duda lo que no es nada frecuente y tengo que decir que tengo la suerte de que en el año 88 fui por primera vez a ver un tumorólogo orbitario John Wright y me copié todas las balbas que tenía con bordecitos sin bordecitos más sanchitas menos sanchitas bueno ahora en esa caja enorme de balbas que he juntado a lo largo de mi vida oftalmológica están las balbas de Solón la primera la segunda y la tercera generación que lo cuido como si fuera mi gato es un placer Solón hablar de eso y que un peruano realmente se haya metido en esos caminos que nunca he visto en el mundo te lo juro nunca excelente excelente no sé si alguno de los otros muchachos quiere aportar algo o comentar algo más felicitaciones Solón es un placer escucharte como siempre la verdad un placer un placer que vengas digamos que te intercambies con Córdoba y con nosotros yo también bueno me gusta mucho la endoscopía te quería preguntar viendo tu presentación y viendo tu casuística que vos ponés en tu casuística que tenés la gran mayoría lesiones vasculares hemangiolinfangioma o linfangiomas y hemangioma capilar imagino que son las lesiones vasculares más frecuentes en esos casos lo que haces es biopsiarlas o resecar la lesión completa estoy hablando de las dos lesiones vasculares más frecuentes que que tuviste vos en tu en tu casuística en los casos de hemangiomas cavernosos los pude extraer en forma completa hemangioma cavernoso quise decir no tiene que ver una cosa con la otra si los extraje en forma completa bueno ya había un diagnóstico presuntivo previo a través de imágenes y en los casos del infranqueoma como tú sabes no fueron no fue para resección no fueron los hemos tratado este con inyecciones de blomicina pero siempre que nosotros damos un tratamiento Gustavo siempre por formación siempre tomamos una biopsia yo sé que hay un limangioma si vamos a ingresar a esclerosarlo a drenarlo y a esclerosarlo siempre tomamos una biopsia porque nos gusta tener el resultado de esto patológico en la historia del paciente pero la gran mayoría son biopsias incisionales Solón ¿cómo te ha ido con la bleomicina o con los esclerosantes? porque siempre dan el temor de que se pueda obstruir la arteria central de la retina o la oftálmica y entonces bueno sabemos que operar un un tumor vascular linfangiomatoso o malformación vascular no siempre es fácil porque tienen mala delimitación y todo y pero usar la bleomicina siempre me ha dado un poco de temor porque no hay nadie en el mundo que utilice la bleomicina debería ser un un tratamiento completamente expandido en todas partes ¿para qué meterse a sacar semejante tumor si uno puede inyectar un poquito de algunas cositas con tomografía o sin tomografía? mi experiencia en tratamiento de linfangioma no es tan alta ¿sí? en el INEM solamente recibimos patología maligna y lo que he visto de tumores veninos hace una parte privada no habré esclerosado más de 5 o 7 linfangiomas recuerdo que me ha abrido bien probablemente en un 50% de casos pero después de haber hecho orbitotomías drenajes y inyección de bleomicina me queda la idea de que me gustaría probar más con drenajes e inyecciones transconjuntivales ocultáneas bajo guía ecográfica me parece que esa opción es menos invasiva bueno y me parece interesante nosotros hacemos biopsias punción aspiración de tumores orbitarios bajo guía ecográfica con sonda de 10 megahertz lo cual lo hacemos no siempre pero tenemos una buena casuística así que usar el ecógrafo la sonda de 10 en órbita para hacer procedimientos de punción aspiración es una costumbre hacemos mucha ecografía así que tratarlos a los difagemas me parece interesante y es lo que me he propuesto de aquí en más yo creo que enfocarme por ahí bueno también hay que decir una cosa digamos yo también lo he utilizado cuando aparecieron las punciones con la ecografía pero no me fue tan bien como te fue a ti pero el día que escuché dar una clase de ecografía orbitaria de uno de tus grandes amigos me dejó impresionado nunca había visto una cosa de tanta calidad y es para que acá todos estos amigos cordobeses donde tú has estudiado le muestre el conocer orbitario ecográfico Castillo se llamaba se llama Mario de la Torre Mario de la Torre extraordinario nunca he visto en la Argentina ni en ninguna parte del mundo una clase de ecografía orbitaria de tantísima calidad claro que con eso con ese con ese con ese médico Punzo no tendría ninguna duda pero acá uno ve se pierde la aguja por la falta de reflectividad no es demasiado simple pero claro tú tienes un ecografista que es un fenómeno la ventaja de nosotros este mi estimado Daniel es que mensualmente debemos recibir por lo menos entre 5 a 12 tumores orbitarios mensuales entonces hemos tenido la casuística como para poder entrenarnos en este tipo de procedimientos extraordinario extraordinario muy bien muy bien preciosa preciosa la clase Javiercito Dani muchas gracias Solón por haberte tomado tanto tiempo con nosotros dejando tus tareas tan temprano allá en Lima bueno Dani un placer muchas gracias a los otros muchachos Gabriel Armando Gustavo Alejandro si querés decir algo más no realmente fue un lujo lo que has organizado Javier Solón me dejaste helado con lo que has presentado realmente vanguardista a nivel mundial Daniel siempre amigo y Gustavo Armando y Gabriel también así que les mando un fuerte abrazo gracias en nombre de la Sociedad de Oftomología de Córdoba y los felicito muchas gracias esperamos que sea muy pronto presencial por las bebidas que tienen los queridos cordobeses bueno un abrazo enorme para todos muchas gracias igualmente muchas gracias por la invitación un fuerte abrazo a todos gracias a todos gracias chao un abrazo gracias a todos un placer siempre los cordobeses gracias gracias Dani bueno saludos a todos nos vemos en el próximo congreso si Dios quiere un abrazo mucho chao Dani un abrazo saludos a la familia saludos a tu familia a todos gracias gracias Solón un placer muchas gracias gracias igualmente un abrazo a todos muchas gracias bueno muchachos nos desconectamos gracias gracias muchas gracias chao 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 chao